¿Qué es la Palabra del Señor? Nos dejamos tocar y reflexionamos en lo más profundo. Así entonces el corazón del hombre que se va convirtiendo a Dios y ahora queremos vivir y queremos hacer lo que el Señor nos propone. Hoy escuchamos del libro de Esther. Estamos en el capítulo 4, 1, 3, 5, 12 al 14. Señor, Tú eres nuestro auxilio. Esther, esta reina que salva a su pueblo. Al final de cuentas dice, Señor, gracias a Ti hemos salvado al pueblo. Gracias a Ti, Señor, nosotros podemos estar en este camino de resurrección. La reina Esther, temiendo el peligro inminente, acudió al Señor y rezó hacia el Señor, Dios de Israel, Señor mío, único Rey nuestro. Protégeme que estoy sola y no tengo otro defensor fuera de Ti, porque yo misma me he expuesto al peligro. Desde mi infancia oí en el seno de mi familia, como tú, Señor, escogiste a Israel entre las naciones, a nuestros padres entre todos tus antepasados, para ser tu herencia perpetua. Y les cumpliste lo que habías prometido. Primera parte, entonces, queridos hermanos, reconocer y mirar cómo Dios actúa en nuestra historia. Cómo Dios actúa tan positivamente dándonos todo y cumpliendo sus promesas. Es decir, Dios cumple con sus promesas. Nosotros, sin embargo, hemos pecado contra Ti, dando culto a otros dioses. Nos hemos apartado de Ti. Por eso, Señor, nos entregaste a nuestros enemigos. Eres justo, Señor. Atiende, Señor, ahora. Muéstrate en este momento de nuestra tribulación. Y dame valor, Señor, Rey de los dioses y Señor de poderosos. Pon en mi boca un discurso acertado cuando tenga que hablar al león. Haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo para que perezca con todos sus cómplices. Queridos hermanos, quiere decir que en la medida en que nosotros, a pesar de que hayamos hecho el mal, que reconozcamos que somos pecadores, pero que ahora tenemos este sincero corazón de cambio, podemos pedirle al Señor su gracia para comenzar a luchar. ¡Ey, güeyende! Ahora que me vas a poner ante el león rugiente que nos devora, entonces, Señor Jesús, Señor Dios, ayúdanos también a nosotros hoy para que podamos luchar contra el mal, para que podamos vencer nuestros pecados, porque estamos en este tiempo de cuaresma que nos llama a la conversión. Y solamente con tu presencia y con tu gracia, Señor, vamos a dar este paso. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.